Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruerde los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a beso yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a beso yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Díselo Que a beso yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Díselo Y cuando venga la aurora llena de goce Díselo Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Soñando contigo Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Soñando contigo Soñando siempre contigo Y verás, y verás Soñando siempre contigo Lo lindo que es el amor Soñando siempre contigo No existe duda No existe rencor Soñando siempre contigo Cuando se quiere la verdad Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Ven y calma mi pasión Agua 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 Agua